El objetivo principal de esta jornada es traer desde los distintos puntos del país gente que está realmente especializándose en el estudio de residuos y poder comentar desde la investigación qué se encuentra, qué se ve, para llevar un poco de tranquilidad al público en general que realmente están por ahí demasiado obsesionados con el tema de la presencia de residuos. Esta jornada realmente quiere marcar un cambio, un punto de inflexión donde todos los especialistas de universidades como la Universidad Litoral, los referentes de la zona nuestra, no solamente del INTA, de los INTIS, de CONICET, de la Universidad de la República de Uruguay y de España, que son los referentes generales en nuestras metodologías, ellos desarrollan metodologías, los españoles, que son referentes a nivel europeo y nosotros adoptamos. Entonces, realmente que haya un intercambio fluido para ver los avances y que en caso de poder formarse un grupo de trabajo sea multidisciplinario. Creo que con esto podemos llegar a dar un mensaje sólido a toda la comunidad y a su vez entre nosotros conocernos, porque realmente hay mucha gente que está atrás de esto y por ahí las distancias del país o la ubicación o que quizás somos más cerrados, no hay comunicación, no podemos transmitirnos con cierta fluidez los datos. La especialista comentó que en el caso de Entre Ríos, se trabaja sobre la producción de cítricos dulces como naranja y mandarinas y también con la producción de nuez pecan, que ha crecido de manera exponencial en los últimos tiempos. Bueno, básicamente el INTA trabaja con las necesidades de producciones locales, regionales. En el caso nuestro, la provincia de Entre Ríos es de referente en la producción de cítricos dulces, es decir, naranjas y mandarinas. Y también, desde hace unos años, está creciendo de forma exponencial la producción de nuez pecan. Esto es un mercado promisorio debido a que hay una gran demanda a nivel mundial y que no está cubierta. En base a esto sabemos que, como todo alimento, necesita tener la imagen de inocuidad, demostrarle al consumidor que es inocua y por lo tanto, no solamente a nivel local, sino a los mercados de destino de exportación, que son los que realmente por ahí permiten el ingreso de divisas al país. Nuestra zona cítricola es referente en naranjas y mandarinas y bueno, hacia ello hemos tratado de trabajar con productos, sugerir productos alternativos que no van a generar riesgos en el consumidor final. Lo mismo con las nueces pecan. La nuez pecan es un cultivo como cultivo nuevo, por ahí no tiene registro de plaguicidas, pero desde ya es un cultivo que está a campo y por lo tanto tiene presencia de plagas y enfermedades que hay que controlar. En base a estos productos seleccionados, que fueron cinco durante dos años y este va a ser un tercero, estudiamos tres fungicidas para controlar hongos y dos insecticidas para controlar plagas que se usan. Y realmente los valores fueron muy promisorios, no se detectaron, realmente la nuez pecan tiene una cáscara por fuera que después se elimina, se abre al poder cosechar la nuez y realmente para que llegue a la pepita, que es lo que se consume, se hace difícil que llegue el control. Así que tenemos la tranquilidad de que por lo menos para estos cinco productos, que no son pocos, podemos decir que se pueden consumir tranquilamente porque no van a tener residuos. ¡Gracias! ¡Gracias!